Voy a matarlos ¡Ataquen a los bancos! Déjalos hacerlo, déjalos hacerlo ¡Los maté! ¡Le mató! ¡Hay clones por todas partes! ¡No! ¡Puede volar! ¡Corre! ¡Lo tenemos acorralado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No! ¡Se va a activar, Javier! ¡Hazte para atrás! ¡Vas a explotar! ¡No! ¡Me morí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madder aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo algo un poco diferente. Les traigo Star Wars en Roblox. Con una compañía especial, con Javi Chu. Javi Chu, que se va a estar presentando ahorita. Y bueno, he comprado varias cosas. Vamos a estar mostrando a varios personajes interesantes que están en la tienda, que están extremadamente caros. Pero bueno, me imagino que valen la pena. Me imagino que va a valer la pena. Así que bueno, Javi Chu. Y adicional a esto, vamos a estar haciendo una invasión hacia la ciudad de Kurosan. Es decir, no vamos a entrar por la puerta de migración, sino que vamos a entrar por una puerta trasera gracias a un pequeño pase que he adquirido. Y bueno, vamos a aparecer. En este momento voy a aparecer yo como un droide. Y a... Ok, voy a seleccionar el mandaloriano. ¡Oh! ¡Qué bonitos gráficos! Sí, la verdad está muy bonito. ¡Wow! ¡Wow! La calidad está increíble. ¡Oh! ¡Wow! Tiene hasta rayones y todo en la textura del... ¡Wow! Está impresionante. ¡Wow! ¿Cómo me pongo mi arma? Ah, las tienes en el menú de abajo. Varias cosas. ¡Wow! Yo tengo pasapuerte de pulsos. ¡De pulsos! ¡Ay, pero no encienden mis sables láser! ¡Ay, tienen que encenderlos! ¡No encienden! ¡No! O sea, está brillando de rojo, pero la luz no sale. No necesito añadirle alguna luz, alguna gema de luz o algo. Ya encontré... Creo que ya encontré la ciudad. ¡Ah, eres tú, Sonic Matter! ¡Ah, sí, soy yo! ¿Y puedes ver mi lightsaber? Puedo ver la luz... Puedo ver tu lucecita roja, pero no sale la luz. ¡No sale la luz del lightsaber! ¡Yo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ya se pudo! No sé, le piqué a varios botones. ¡Ah, es la Q! ¡Soy el mandaloriano con dos lightsabers! ¿Y ahora cómo me pongo de pie? ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Está bien, bro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira mi arma! ¡Wow! ¡Es una minigón! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¿Me diste a mí? ¡Ah, lo siento! Me marcó como que... A ver, ¿y cómo peleo? Cuidado, voy a moverme. ¿Esto qué es? No estoy haciendo nada. ¡Es mi ataque! ¡Estoy bien feo! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, vamos a lo que vamos. Sí. ¿Ves eso de allá? No. ¿Arriba? Ah, sí. Esta es la puerta de migración. Por ahí yo no puedo pasar. Me van a matar porque soy un droide. ¿Los matamos todos? Pues, es una opción. O podemos utilizar la puerta de abajo. Mmm. ¿Y si utilizamos... ¡Mi sable! ¡Oh! ¡Ataqué de otra forma! ¿Ah, sí? Mira. Ah, sí, cierto. Es como el baile de... ¡Oh! Depende de qué lado doy clic. Si doy clic en medio, hace esto. Si doy clic a un lado, hace esto. Pues, vamos. Está siendo robado. El banco está siendo robado. Y que aprovechar. ¡Ah, me dispararon! ¡El desgraciado! ¡Es el rojo, nos traicionó! Debía haberlo... A partir de ahora los voy a matar a todos. Sí, estoy de acuerdo. A todos los jugadores que vean, los voy a matar. Voy a matar a todo el que tenga un casco. Excepto a mí mismo. Muy bien. ¡Corre! ¡Ah, me disparan! Lo siento, fui yo. Disculpame. Te atreveses que te atravesaste en la línea de fuego. Ya han pasado diez minutos y no hemos podido lograr... Mejor vamos a entrar por la puerta de abajo. ¡Pues no me mates! Aquí estás. ¡Ya no me dispares! Mira, vamos a entrar por la puerta de abajo. Bueno. Estoy seguro de que podemos pasar con una tarjeta de... ¿Con tu tarjeta de rebelde? Tengo una tarjeta de acceso. Digo, de imperial. ¿Por qué tú no puedes pasar por la puerta principal? ¡Un amigo! ¡Un amigo! ¡No puedo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cucucucucucucu! ¡Ah! ¿Por qué yo no puedo darle? Están asaltando el banco. ¡Corre! Aprovecha la distracción. Voy a mantener mis láseres encendidos Mata a la persona que sea A todos, menos a mí ¡Corre! ¡Lo tenemos acorralado! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Cuidado! Solo le pasé los láseres encima Digo, los lightsabers Tengo un pasaporte, ¿crees que lo puede usar? ¡Corre! ¡Entra! ¡Apenas pude pasar! Voy a utilizar mi lightsaber para la luz ¡Cuidado que no te vaya a perforar! ¡Lo logramos! ¡Clone Trooper! ¡Clone Trooper! ¡Clone Trooper! ¡Toma! ¡Lo maté! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Cuidado rápido! ¡Tenemos que ir a la bomba de ahí! ¡Lo logramos por fin! Ok, voy a guardar mi lightsaber ¿Ahora dónde? Tú protégeme de lejos ¡Cuál es nuestro objetivo! ¿El banco? ¿Cuál es el banco? No lo sé ¿Mato al Trooper? Vendedor de armas No, es un vendedor de armas Ese sí hay que matarlo ¡Oh! ¡Oh! ¡Bloqueé sus... Bloqueé sus... Sus proyectiles! ¡Sí! ¡Oh! Este parece que es el banco Porque está abierto Vamos a saltarlo ¿Cómo se asalta? ¿No tiene gente? ¿Ya los mataron? ¡Wow! Se escucha alguien aquí ¡Cuidado! No dejaré que me vuelvan a matar No dejaré que me vuelvan a matar ¡Vente de aquí! ¡Vente de aquí! ¡Ah! 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 ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! Este tipo tiene armas de... 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 ¡Eh! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Bueno, porque le botan los disparos Los sables Oye, es que yo no me puedo proteger Y avanzar hacia atrás Muy bien Este es el Banco Imperial Ahora, ¿cómo se asalta? Ok Veo una tarjeta Un espacio para una tarjeta ¡Oh! Mira, hay unas puertas lásers Sí Es lo que estaba viendo Ah, muy bien Ya parece que ya se... A ver Quiero ver si... Yo vigilaré la entrada Sí Vigilarme No queremos que nos maten a espaldas Viene alguien Viene alguien ¡Oh! ¡Me mató! ¡No le di! No hay monos en la costa Sí hay ¡Hay monos en la costa! ¡Monos! ¡Monos! Algo va a estallar Algo va a estallar Algo va a estallar ¡Corre al banco! 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 ¡Corre! 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 ¡No! ¡Uh! ¡Estamos a tiempo! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Me lagué! ¡Me morí! ¡Cuidado! ¡Déjalos hacerlo! ¡Déjalos hacerlo! ¡Me mató! ¡No puedo! ¡Hay clones por todas partes! ¡No! ¡Puede volar! ¡Oh! ¡Ay! ¡Están los clones! ¡Clones! ¡Oh! ¡Clones! 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 ¡Ah! 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 ¡Mato! ¡Espera! ¡No! ¡Au! 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 Pues vamos. Sí. Vamos a atacar el banco. Vamos a matarlos a todos. ¡No! ¡Voy a matarlos! ¡Ataquen a los bancos! ¡Ataquen a los bancos! ¡Me mataron! Ahora no me están atacando. ¡Xilas! Con las espadas lásers adentro. Debería. Los voy a matar a todos. ¿Qué tal, soldado? ¿Se mató? ¿Estás en migración? Sí, estoy en migración. Pero no, no me resisto a sacar esto. Y... ¡Los maté! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy averiguando que... El banco está siendo asaltado. ¡Robado! ¡Como nosotros! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Y si tú lo robas y yo vigilo acá? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Entra conmigo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ah! El street para plantar. ¡Cuidado! ¿Qué hiciste? Yo... No sé. ¡Oh! ¡La bomba! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡No te vayas a morir! ¡Oh! ¡No! ¡Se va a activar, Javier! ¡Hazte para atrás! ¡Vas a explotar! ¡No! ¡Me morí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Activando sistema de asalto! ¡Vamos! ¡Janco! ¡Está siendo asaltado! ¡Digo robado! ¡Voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Yo colocaré la bomba esta vez! ¡Vamos! ¡Tú quédate ahí! ¡Tú quédate ahí! ¡C4! ¡Haga clic para plantar! ¡Ya está! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos a morir aquí! ¡Paciencia, Padawan! ¡Por favor, no mueras! ¡No murimos! ¡Me quitó vida, pero no lo mató! ¡Rápido, rápido! ¡Ve por el dinero, el dinero! ¡El dinero, el dinero! ¡Aprende algo, dinero! ¡Corre! ¡Oh! ¡Tenemos que aguantar aquí un buen rato! ¡Tenemos que aguantar aquí un buen rato! ¡Para poder recaudar dinero! ¡Wow! ¡No! ¡Ah, no puede ser! ¡No! ¡No! ¡Vamos de nuevo! ¡Listo! ¡Azaltando banco! ¡Espero que esta vez no nos moramos! ¿Pones la bomba? ¡Tenemos que aguantar dinero! ¡O vigilas tú! ¡Yo vigilo, yo vigilo, yo vigilo! ¡De aquí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Estoy oculto, estoy oculto! ¡Explota, explota, explota! ¡Qué pasa! ¡Mi cámara falló! ¡Basta, te mataron! ¡Sí! ¡Oh, me mató! ¡Pero si ni siquiera me apuntó! Bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado el video, desea decir por favor, denle like, compártelo y suscríbanse, no olviden activar la campanita, no pudimos saltar el banco completamente, pero fue, bueno, alguna así conseguimos algo de dinero, fue una experiencia divertida, no olviden suscribirse a Javi Chu, también les voy a dejar su canal en la descripción, como siempre, y bueno, eso es todo amigos, nos vemos, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!